Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo les mostraré cómo unirse al programa de afiliados de Walmart y comenzar a ganar dinero promocionando productos de esta reconocida tienda. Ingresa al sitio web del programa de afiliados de Walmart y busca la opción de registro. Completa el formulario de registro con tu información personal y de contacto. Verifica tu cuenta a través del correo electrónico que recibirás del programa de afiliación de Walmart. Explora la plataforma en búsqueda de productos para promocionar como afiliado. Encuentra una amplia variedad de productos en diferentes categorías. Genera tu enlace de afiliado único para cada producto que desees promocionar y compártelo en tus redes sociales, blog o página web. Al unirte al programa de afiliados de Walmart tendrás la oportunidad de ganar comisiones por cada venta realizada a través de tu enlace afiliado. Si te apasiona el marketing digital y quieres ganar dinero promocionando los productos de Walmart, entonces sigue estos pasos para unirte a su programa de afiliado y comenzar a monetizar tu audiencia. Si te ha sido útil esta información no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre marketing digital y emprendimiento. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.